Pues muy buenas gente, estamos aquí en el capítulo 3 de Chao Legión, centro de Diffa, la ciudad en Penumbra. Vamos allá. Nos irán dando más legiones, como ya visteis en el capítulo anterior, había una pequeña lista de legiones, así con tartanatos. Vamos allá. Y vais a ver cómo se cambian las legiones y todo eso. Vale, ahora voy a invocar las espadas, pero si yo quisiera las flechas, le daría al L2, recogería, como ya visteis aquí. Cambiar la legión con el botón de cambio de emblema, eso quiere decir que le tienes que dar al L2, pero para poder cambiarlo, tienes que tener a la legión que ya tienes puesta, recogida. Y luego sacar la otra. O sea, no puedes tener todas las legiones a la vez, las dos a la vez no puedes. Muy importante mirar el mapa para los objetos. Vale, estos son inorgánicos. Vale, los de carne y hueso, vale, y los metálicos. Vale, ahora, los metálicos son débiles contra los flecheros, vale. Las flechas de la legión del mal son eficaces contra los monstruos metálicos, vale. Pero no tanto contra los orgánicos, o sea que cuando peleáis con monstruos que son de carne y hueso, no uséis las peluchas. Ay, qué pesadito eres. Que si, mira, si pulso el botón. Mejor tenerlos al lado, vale, porque son un poquito idiotas y ya apuntarán ellos. Vosotros dadles al triángulo todo el rato así, a saco, que ya apuntarán ellos. Vale, perfecto. Y ahora invocamos otra vez a estos. Perfecto. Y a volver a coger experiencia. Oh, objetos. Objetos, muy importante. Muy importante los objetos. Mientras ellos matan, yo los voy recogiendo. Perfecto. Oye, están dando muchos objetos. La verdad. Perfecto. A mí perfecto, porque... Vaya algún momento en el que seguramente que vaya a necesitar los objetos. Bueno, si hago bien la subida de niveles y eso, no. Pero luego sí lo voy a necesitar. Viene aquí. Ay, qué pesadito eres. Cuando un elegido lanza un ataque mortífero a un monstruo, la experiencia se dobla. Cuando el ataque mortífero la revisa, tú, se duplica. Vale, o sea, que eso quiere decir que, por ejemplo, vais a ver. Si hago esto... La experiencia es mortal. Pero hay que matarlo, ¿vale? Venga, hace el ataque. Para que tenga más experiencia. No lo haces, cabrón. Venga. Ahí está. Lo que pasa es que a estos no le van a solucionar. Bueno, vamos a invocar a estos para esto de aquí. No me voy a arriesgar. Es una burrada. Estoy invocando. No sé. Creo que tiene un límite de invocación, ¿eh? La mierda esta. Y si no, pues mira. Es experiencia tutipidez. O sea, ya va invocando cuatro, ¿eh? Igual no... Igual no hay un límite y hay que meterse dentro. Ah, pues no, mira. Ha dejado de invocar. Pero justo, ¿eh? Justo cuando iba a decir. Ya vamos a ir con esto. Mira, sí me ha dado. Quitan un huevo, ¿eh? Quitan un huevo. O sea, esto en el modo normal. Olvidaos de meteros ahí. Olvidaos de meteros ahí porque es una locura. Ahora escojo la espada. Lo tomo por culo todo. Bueno, si quisiera coger experiencia y objetos, pues no mataba al que hace la... a los que invoca a los bichos. Mataba a todos los bichos y luego iba por eso. Y así es más experiencia. ¿Veis? Ay, pero los del fondo también eran bichos de esta mierda. ¡Ja, ja, ja! Quita ronda. Vamos a por ello. ¡Oh, emboscada! Es peor de los cojones, ¿eh? Es grande, ¿eh? Cuidado. ¡Uh! ¡Medio! Perfecto. Uno menos. ¡Qué bien porque da vida! Mira, a ver si conseguimos 300. Conseguimos 4 de estos y le vamos subiendo el ataque. Porque el ataque va a venir muy bien. Bueno, el ataque y la defensa porque... Que pueden destruir los bichos y es una putada. Dame todo. ¡Oh, espada! La banda suena me gusta a mí. Bastante buena. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! Mira, otro objeto. Detanados. Por ahí. Si buscáis no es muy difícil encontrarlo. Hay que buscarlo. Pero no es muy difícil. De verdad. Simplemente hay que buscarlo un poquito y los encontráis rápido. Vamos a destruir las mierdas estas. ¡Coño! ¡No, no, 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 no! Hay que... Con las flechas. ¡Ay, no, mierda! He puesto la... He puesto a los espadas. ¡Oh, objetos! ¡Ojetos, objetos! ¡Ojetos que son muy importantes! Todos, todos, todos los objetos. ¡Sí, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! Y ya está. Ahora ha matado a este. ¡Apúntale a él! ¿Me da este objeto? ¡No! Y ahora espada, venga. A tomar por saco todo. ¡No! 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 ¡Va por este! ¡Se va a enterar! ¡Hostia! ¡Le han quitado, eh! ¡Le ha quitado vida, eh! ¡A la legión! ¡No, no! ¡Que me da! ¡Hostia! ¡Como me mate! ¡Como me mate! ¡No ha habido! ¡Se te queda sin vida! ¡El juego se acaba! ¡Lo ha dejado bien espiritado! ¡Hostia! ¡Menos mal que tengo ocho, eh! ¡Venga! ¡Sube toda la vida! Pues vaya a punto débil de mis narices porque... ¡No, no, no, no! ¡Te pueden hacer un bukake muy grande, eh! ¡Que jode toda la partida! ¡No es broma, eh! ¡Hay que tener cuidado con esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando veas que les vayan a golpear les pones en azul lo que pasa es que yo no lo estoy viendo Y es estar jugando constantemente con esto ¡Olé! ¡Te ha hecho daño, eh, niño! ¡Te ha hecho daño, verdad! Bueno, mientras no invoque a más grandes A mí me vale Vale, no veo que invoque a más grandes Esta tiene que ser... ¡Ah, mierda! La última oleada A golpearle ¡Ah, me estoy arriesgando demasiado! Igual sea a punto que me tenga que hacer el tonto Perfecto, venga Ya solo quedáis vosotros que sois mierda en comparación A tomar, ¿eh, este? ¿Lo he matado? ¿No lo he matado? La verdad es que las lecciones quitan más vida que tú Es cosa rara, pero vale Uy, cuando estén solo a sus creadores de bichos Tampoco me están dando objetos Pero bueno, la experiencia la estoy consiguiendo La experiencia me viene muy bien ¡Muérete! Por fin Venga, por ese, mira Ese queda solo Y ya está Ahora por todas las maquinitas Venga, concentraos en una Yo mientras me concentro en este Vamos a hacer una cosita A ver cuánto le quito así Tengo que estar quitándole vida Vale, ya me he quedado Sin energía Si subiera Si subiera El poder Del ataque Del triángulo Estaría el chetado Más que luego Le subes El poder Del ataque Y chetado Y chetado Normal Cuesta Porque no le estoy subido Nada Prácticamente Más o menos Venga ¡Oh, mierda, 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 mierda! Han invocado Qué cabrones, ¿eh? ¿Eh? Qué susto Pese a que se había petado Y la habíamos jodido ya Vale ¿Y qué era eso? No me esperaba Que fuera a invocar Esa legión De Pues no, de pájaros No me lo esperaba Para nada ¿Pero qué? ¿Atacáis? Por fin ¿Me dais una legión? Ah, pues no Todavía no hemos terminado La pantalla, ¿eh? Jeje Me llegan a matar Y empezar desde cero Y sería una puta enorme Vale, ya no Segunda zona Perfecto Uff Qué susto Jefe, jefe, jefe Cuando petardea Así es porque la ISO Está mal descargada O mal hecha Vale Mierda Vale Eso No me lo esperaba Hay que matar a estos Y luego me encargo Del Bicho grande No 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 te petes No te petes Porque si te petas La hemos jodido Vale Está invocando más Así que nada Hay que darle la cabeza, ¿no? Sí, la cabeza Me voy a arriesgar a un golpe más Y no sé si debería No, 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 no Eso son a un mal Venga Ojalá aguantara Ojalá le matara Sin darme vida Y sería hoy a un lujo Y sería un lujo Mierda Me da Ahora sí que me tengo que dar vida Por santas narices Quitan un huevo De los Vale Fase 2 Ya le he tirado Eh, cabrón Es ataque de gratis Como que no, ¿eh? Venir aquí, chicos Chicos, venir aquí ¿Cómo? Igual Igual me enviste ¡No! Mierda O sea, si hubiera saltado hacia adelante No me daba Yo también estoy Estoy lerdo Vale Eso tiene pinta de que corre No te digo yo Corre, corre Chiquitín Corre, cuidado Cuidado Que te da ¡Ja, ja! Que tonto eres Ahora Ahora le hacemos El bukake Y mira Haciendo eso Creo que ha ganado Más experiencia De lo normal ¡Otra legión! Esta no me gusta tanto Esta ya sé cuál es No me gusta tanto Se quita vida A sí misma Creo que el nombre Lo dice todo, ¿no? Se quita vida Gracias, señor Hasta la hora K La cosa La A At Que No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Habéis oído cosas raras? Es que sin querer he quitado los cascos. Los he arrancado. Soy un burro. Bueno, una A. No está nada mal. Bastante bien lo hemos hecho. Emblema de las bombas. Blasfemia. Ya digo, no me gustan porque es que se quitan vidas a sí mismos. Están bien porque quitan un huevo, pero... Es un rollo. Así que vamos a darles experiencia a mis amigos. La culpa. Por ahora la culpa. Y luego el mal. Vamos a subirles... Nivel. Nos compramos. Cuatro. Ya veis. Un millón. Quirientos. Ya el siguiente. Puedes resurgir del fénix. El poder de ofensión aumenta a diez puntos. Es que esto no sé lo que es. Así que vamos a... Que cada vez que compramos, eh... Es... Es que no sé qué es esto, pero... Mira, lo voy a comprar por comprar. Eh... Bueno, no sé lo que es, pero... No tengo más esto. Los otros que tienen, por curiosidad... Mira, necesito cuatrocientos. Tengo trescientos, ¿vale? ¡Ah, vale! O sea... Vale, vale, vale. Vale. Eh... Lo del encanto me afecta a mí, ¿vale? O sea, eso es subirme a mí mismo. Pero voy a ahorrar a tener tres de estos, porque tres son muy buenos. Que por cierto, la blasfemia, por curiosidad, ¿qué me da a mí? No, pues no está mal. O sea, me sube vida. Es que, mira, de este solo tienes uno. Es una putada encima también. Necesitas dos encima, para ser mejor. Pero bueno, gente, ya sabéis. Un like, un canacón, un comentario, un like, un comentario, un like, un como contento infinito, os suscriéis para más feliz, voy a ofrecer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De chavolеquium! ¡Gracias por ver!